El gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente municipal de Puebla, Tony Galli, encabezaron la presentación de la Feria de Puebla 2014, que rebasará el millón de visitantes y se ligará al Festival Internacional 5 de mayo. El Ejecutivo Estatal manifestó que se ampliará la oferta y se contará con una vasta gama de espectáculos, con el propósito de que la edición 2014 sea la más exitosa de la historia, al tiempo que subrayó que se trata de un evento regional que tendrá un costo de acceso de 20 pesos. El día de hoy es un honor para nosotros poder presentar a los medios de comunicación y a todos los poblanos lo que serán las actividades de la Feria de Puebla 2014, que se llevará a cabo del 11 de abril al 11 de mayo. Si bien es una responsabilidad del gobierno estatal, hemos recibido todas las facilidades de parte del ayuntamiento y quiero también compartir con ustedes que en esta ocasión hicimos una planeación integral entre lo que es la Feria de Puebla y el Festival Internacional 5 de mayo. Próximamente estaremos presentándoles ese festival que, como ustedes saben, se financia con el 50% por parte del ayuntamiento y la otra mitad por parte del gobierno del Estado. Lo hemos modificado para que pueda darse principalmente en fines de semana y que justo al término de la Feria podamos continuar con actividades. Esa es la intención. Y por supuesto hay algunas modificaciones en esta Feria de Puebla 2014. Por ejemplo, el Teatro del Pueblo se llevará a cabo en la Plaza de la Victoria. Ustedes fueron testigos de cómo el año pasado, por la gran calidad de los grupos que llegaron a tocar, hubo prácticamente un sobrecupo en muchos de estos eventos y por lo tanto queremos que más poblanos y más visitantes tengan acceso a estos espectáculos. Al igual que el año pasado, el precio se mantiene en 20 pesos para la entrada a la Feria. Creo que eso también es una muestra del interés que tenemos por que la Feria se convierta en un espacio de convivencia familiar, de entretenimiento y diversión. El Edilton y Gali ratificó su compromiso de mantener la coordinación con el gobierno estatal para trabajar en programas y proyectos que beneficien a los poblanos. Se busca que las familias puedan salir con gran tranquilidad a disfrutar de los espectáculos y de las actividades que ofrecerá la Feria, afirmó. Asimismo, abundó que el gobierno municipal cumplirá su función de tener el área resguardada junto con la Policía del Estado, pero también perfectamente limpia para seguir dando ese reflejo de gobierno unido que trabaja en pos de los poblanos, no solo en el que venimos coordinados, como es en materia de salud, educación, cultura y arte, sino también en la reconstrucción del tejido social. Punto alizó Tony Gali y dejó en claro que no habrá permiso para ambulantes.